Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús como una marca de fuego sobre el corazón. Cantares 8-6. Así quiero que me pintes sobre mi pecho tu rostro. En el pesebre de niño eras estrellita de oro. De joven, entre los lirios, el más fragante de todos. Bajo los soles maduros pareciste una saluz. Mas hoy, cuando todos dicen que no tienes ni decoro, es cuando me gustas más. Eres el divino rostro. Así quiero que te pintes en mis entrañas, mi hondo, con pinceladas de sangre, de salivas y de polvo. Morado de bofetadas, palidecido de oprobios. Me enamoras como nunca, porque en tu cara conozco todo el amor que me tienes encendido y doloroso. Mi corazón es el lienzo para que pintes tu rostro. En ti quiero retratarme como un espejo en el otro. Que no me falten espinas, ni lágrimas en los ojos, ni sudor, ni bofetadas, ni manchas de sangre y lodo. Con tal que a ti me parezca, sufrir me parece poco.